Hola a todos, soy Álvaro Maker Gal y en el vídeo de hoy vamos a continuar con el montaje de la trituradora. En este caso hoy lo que vamos a montar es la caja que contiene las cuchillas que limamos en el vídeo anterior. Y bueno, este es un proceso bastante sencillo, lo único que hay que hacer es rebajar los resaltes que tienen todas estas piezas y demás para que nos encajen correctamente en los agujeros correspondientes, porque recién salidas de la máquina láser no encajan perfectamente. Entonces hay que, lo mismo que hicimos con las cuchillas, hay que hacerlo con esto. Ya tenemos una de las tapas montadas, ahora lo único que nos falta es montar la tapa restante y probablemente hoy dejemos con un poco de suerte completamente montada la trituradora, aunque estoy esperando que me avisen para recoger el eje ya torneado. Pero bueno, vamos a intentar, aunque sea, dejar la caja montada para cuando nos llegue el eje, lo único que hay que hacer es colocar las cuchillas y demás y dejar por lo menos lo que es la caja ya completamente lista. Así que nada, lo mismo que el otro día, haremos un pequeño timelapse para que se vea el proceso de montaje y no alargar demasiado el vídeo, para que podáis ver un poquito lo que vamos haciendo. Así que nada, al lío. Bueno, pues como podéis ver ya tenemos la caja completamente ensamblada, hay piezas que están sueltas, vale, a esto teóricamente hay que dar unos puntos de soldadura, bueno teóricamente no, hay que dárselos para que no se desmonte la caja con las vibraciones y demás. Eso quedará ya para otro vídeo, cuando tenga ya la estructura donde voy a montar todo el conjunto con el motor y demás en el mismo sitio. Y nada, ahora toca esperar hasta que nos traigan el eje rectificado y una vez que tengamos el eje rectificado pues ya podré montar todo aquí y hacer una pequeña... y probar cómo se mueven las cuchillas dentro y demás que es bastante importante que se muevan bastante suave unas contra otras. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!